¡Fueron a matar a Juan! 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 ¡Humieres querido, el pueblo está contigo! 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 de 29 familias que fueron desalojadas en 4 de marzo, y de 41 que se sentían amenazadas para un total de 71 familias que estaban una parte desalojada y otra amenazada por el respetando la constitución de la república, sabiendo que había un recurso de afaro, que había una amenaza de hecho contra esas 42 familias, el ayuntamiento de Santo Domingo los desalojó el 15 de marzo. Bueno, se produjo en el día de hoy un revío, toda vez que los abogados que representan al ayuntamiento de Santo Domingo oeste, como al señor Juan de los Santos, plantearon una intervención forzosa, tanto de bienes nacionales, del Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y del abogado del Estado. Intervención hecha por ello que nosotros no opusimos porque hemos entendido que dichas intervenciones, más bien lo que van a arrojarle luz al proceso. Segundo, nosotros planteamos también, a modo de pedimento, de que se le ordenara al CONAO, como decía el Consejo Nacional de Asuntos Humanos, en virtud del decreto 1214-04, que instruyó al CONAO en ese momento a elaborar un plan de manejo de la zona, no un plan de desalojo como ellos lo ejecutaron. El tribunal en ese sentido se reservó en cuanto a esa parte la posibilidad de fallar en una próxima audiencia. De igual forma le solicitamos depositar el acto contentivo del proceso verbal del desalojo que se llevó a cabo el día 15 de octubre. En ese sentido el tribunal le ordenó al Ayuntamiento Santo Domingo Betti, al señor Juan de los Santos, a través de sus representantes legales, depositar todas las documentaciones contentivas y que fundamentan y sustentan lo que fueron las actuaciones de ellos, que nosotros en el presente recurso de amparo la consideramos antijurídica y lesiva de un conjunto de derechos fundamentales, consagrado por nuestra constitución y convenios internacionales sobre derechos humanos. Se fijó para el 9-17 de noviembre, a las 9 de la mañana. ¿Cuál es la violación? David Ruiz. Doctor, ¿cuáles son las violaciones que hay? La nueva petición que nosotros hicimos fue la participación forzosa, ya que tanto de violación nacional como de medio ambiente, ya que ellos también son partícipes del desalojo que se hizo ayer. De manera, de manera y cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley. Ese fue el pedimento y el tribunal lo aceptó. ¿Cuáles documentos tendrán que depositar al ayuntamiento ahora ante el tribunal? Los mismos, los mismos, los mismos que nos dieron el aval para el desalojo. ¿Cuáles documentos dieron el aval para el desalojo? Bueno, las tres notificaciones que le hicimos a los invasores de ahí, más la autorización del abogado del Estado cuando nos autorizó para hacer el desalojo. ¿Y el plan de manejo no fue solicitado? Eso no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué no tiene nada que ver? No tiene nada que ver con eso. Eso es otra cosa diferente. ¿Por qué? Y si ellos quieren alegar eso, tienen que irse a otra instancia. Tenemos que ir, saca entonces el caso de aquí y no a otro tribunal. Doctor, entonces, es que llama suficacia. No, es que lo que no tiene que ver con lo que se está tratando aquí. ¿Por qué? En esa misma franja hay talleres, hay otras viviendas. Todos los abogados no podemos alegar ya de algo que está ahí por algo que se está invadiendo. ¿Todos esos edificios deberían ser? No podemos alegar lo malo que está para agregarle más cosas malas. Pero es lo que quiero entender de esa parte, para que usted me ha de entender. ¿Cómo una situación donde hay otros sectores, de donde hay casas también de edificaciones, no fueron tan bien desalojadas como esa persona? No fueron desalojadas porque esto estamos invadiendo al impacto. Pero esto es confusivo. No, no es confusivo. Porque hay un acto de venta de una señora que se declara, de la viuda Penso, que es la que dice... La señora todavía no aparece. Además ellos hablan de un acto de venta, de una promesa de venta del 19 de septiembre de este año. ¿Se supone que ellos dicen que tienen 15 años ahí?